Y en Cartagena se llevó a cabo la cumbre de gobernadores y alcaldes de la costa caribe que reunió a altos funcionarios del gobierno y a más de 200 mandatarios locales y regionales con el objetivo de analizar los desafíos que en materia de desarrollo enfrenta esta región del país. El presidente Santos también participó del encuentro y anunció importantes inversiones para mejorar el servicio de energía eléctrica en el Caribe colombiano. Y yo veo a un Caribe próspero, ahora más tarde hablamos sobre esa prosperidad, cómo la podemos acelerar, un Caribe dándole oportunidades cada vez más numerosas y mejores a su gente, un Caribe conectado, un Caribe conectado con el mundo, un Caribe que genera empleo, puestos de trabajo, un Caribe que mantiene su alegría, su idiosincrasia, su cultura. Como un polo de desarrollo para el país, así es considerado por el gobierno nacional el Caribe colombiano. Por eso las inversiones de esta región no se han hecho esperar. Con la reforma a la regalía se ha dado vía libre a proyectos de gran importancia para sus habitantes. 1.405 proyectos con recursos de regalías aprobados en dos años y unos cuantos meses de gobierno que tienen una asignación de casi 7 billones de pesos. Y se lo digo con acento costeño y sin que nos dé pena decírselo. Esta es la mejor y la más fina mermelada que hemos recibido de todo tipo de gobiernos en mucho tiempo. Esa reforma se hizo un poco en función de ese desarrollo regional, que los proyectos, y yo aspiro a que hacia el futuro los proyectos que se financien con la regalía sean proyectos de impacto regional. Ante la fragilidad del sistema de energía de la región Caribe, el gobierno ha adoptado medidas tales como la destinación de 400 millones de dólares para ejecutar proyectos de generación de energía que estaban previstos para el año 2016 y que gracias a la asignación de estos recursos serán posibles antes de lo planeado. Para darle robustez, para darle firmeza al sistema de transmisión, subtransmisión y distribución de energía en el Caribe colombiano y de esta manera vamos a superar los problemas de restricciones, que son costos que se transfieren al usuario por la vía de la tarifa y vamos a evitar también de esta manera que tengamos energía atrapada. Ante los mandatarios locales y regionales del Caribe, el presidente Santos anunció que fue sancionada la ley para la integración de las energías renovables al sistema energético nacional, que busca generar menos contaminación y mayor eficiencia. Y tiene un importante aporte y contribución a las soluciones, a las zonas rurales, a las zonas que son aisladas del sistema interconectado nacional para llevar hasta ellas soluciones híbridas y soluciones no convencionales. El sector industrial de la región Caribe también se verá altamente beneficiado con la puesta en marcha de esta ley. Iban a tener un incentivo que hace 20 años venían demandando y era el poder tener acceso a las redes de transmisión nacional para ellos poder comercializar sus excedentes de energía. Esto nos va a ayudar de paso, señor presidente, a poder afrontar la eventualidad del fenómeno del niño porque de esta manera, sin que el gobierno tenga que invertir un solo peso, se va a ampliar la base de generación térmica en el país. La cumbre de gobernadores y alcaldes del Caribe terminó con el respaldo por parte de los mandatarios a la positiva gestión del gobierno en los ocho departamentos de la costa colombiana.